Plantear que la provincia no tiene dos opciones, que pueda haber una tercera opción que resuelva el problema de esta falsa dicotomía entre ajuste o endeudamiento, que resuelva o ponga una discusión más verídica entre la grieta que nos hacen pensar en el pasado o un presente como el que estamos viviendo. Nosotros pensamos que 20 años de gobierno del Unión por Córdoba han dejado 40% de pobres en toda la provincia, eso implica un fracaso rotundo material de un modelo político que se vinculó al gobierno pasado y al gobierno actual en una relación media, si se quiere esquizoide, porque objetivamente se criticaba que del gobierno pasado se debía la billetera y resulta que por este gobierno la pelea del gobernador de parecer el mejor alumno del gobierno de Macri es tremenda como lo demostró la última visita de estos días. Entonces en función de eso nosotros pensamos que Córdoba puede tener una tercera opción, una opción bien cordobesa, una opción que fundamentalmente recupere y mire hacia adentro de Córdoba, no se puede vivir pidiéndole favores a Buenos Aires, no se puede criticar toda la vida lo que nos pasa en Buenos Aires y cuando estamos bien votamos a favor de determinadas leyes, cuando estamos mal salimos a pedir desesperadamente la escupidera, objetivamente Córdoba ha tenido históricamente un lugar centro en la academia, en la producción, en la construcción de conocimiento, en el trabajo, en la ciencia y hemos visto en estos 20 años como cada vez que llega un momento como este se pelean para ver quién es el mejor alumno del gobierno central, cuando eso después no deviene en futuro desarrollo, sino que deviene en los niveles de pobreza que tenemos hoy en todas las grandes ciudades a las cuales lamentablemente los principales destinatarios son los jóvenes, de hecho tenemos hoy casi más del 50% de los menores de 18 años en estado de máxima pobreza, lo que significa después una cantidad de flagelos que es lo que vivimos todos los cordobeses. Gran parte de lo que vemos de que es necesario es empezar a abordar un modelo de una Argentina, pasar de la Argentina financiera a la Argentina productiva, pero una Argentina productiva que crezca y que sea pujante, pero que crezca para todos por igual, digamos, porque ya hemos pasado 12 años de crecimiento económico que no le cambió la vida a los 13 millones de pobres que seguimos teniendo en nuestro país, o al 40% de pobreza que tenemos en nuestra provincia, entonces creemos que tiene que ser un estado que fuertemente, desde por ejemplo el planteamiento de una reforma tributaria, acompañe y desarrolle un modelo de la Argentina productiva donde para producir hace falta un acompañamiento, hace falta una inversión en mejores rutas, en gas, en energía, pero que a su vez también administra y redistribuya para que justamente eso genere trabajo y le mejore la calidad de vida y podamos de una vez por todas superar el mayor flagelo que tenemos, que es la pobreza. Tenemos planteado el desafío de pasar el 1,5%, por eso pedimos que nos acompañen en estas próximas elecciones. Nosotros entendemos que uno de los temas centrales que tienen los cordobeses, que tiene nuestro país, es el tema de los jóvenes, con esta política los jóvenes no tienen futuro y entendemos que tiene que haber diputados en el Congreso que planteen cultura, educación, mayor accesibilidad al trabajo y oportunidades a los jóvenes. No queremos más ni un pibe que se nos muera un pibe por la droga. Por otro lado, entendemos que en Córdoba un tema es el tema de la tierra, proponemos 100.000 chacras, que se diversifique la producción, entendemos que hay que subsidiar a las economías regionales y bueno, en eso estamos, estas cosas queremos plantear, ponerlas en discusión y bueno, los proponemos a los cordobeses que nos acompañen en esto en agosto.